Tres más anomalías, el único, uno de los pocos locales que no tiene para usar computadora dentro del lugar donde yo trabajo haciendo compraventa y canje de libros es donde trabajo yo. Si quisiéramos empezar a colegir relaciones de situaciones, podríamos ver muchas diferencias en un montón de cuestiones que se suceden constantemente y continuamente y que nos aportan una visión un poco más completa y que señalo que está censurada porque el uso del razonamiento lógico, el empleo de la lógica científica, te demuestra que no existe una correlación de hechos que tenga una continuidad de más de 100 casualidades. Una o dos pueden ser, pero cuando a través de los años son más de 100, no se llama casualidad, se llama programa de acción premeditado. Pero bueno, está bien, si el poder que existe de sectores debe ser empleado así todavía hoy, significa que constituye un peligro para las derechas, no precisamente porque yo ejerza la violencia contra las derechas, que ellos sí la ejercen claramente y no la ejercen solo, sino que la ejercen en pactos conniventes. Sino porque al parecer queda cada vez más claro que hay algo que no puede enfrentar ninguna de las partes dentro de la argumentación cuando confrontan conmigo. Parece que ellos no carecen de trampas, pero sí carecen de argumentos, cosa que es lo opuesto a lo que me sucede a mí. Parece que me sobran argumentos y no recurro a trampas.